Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GearWords 2. Lo primero que quiero decir es pediros disculpas por la tardanza de este vídeo y lo segundo agradecer a toda la gente que se pasó por el streaming en directo, a toda la gente que apoyó con un retweet o con cualquier cosa sobre este torneo y la verdad es que estamos muy contentos con la afluencia de gente que nos visitó, que nos vio y sobre todo por los ocho equipos que al final consiguieron participar. Sin más preámbulos, os voy a enseñar un vídeo con los que para mí fueron los mejores momentos o los momentos que más me llamaron la atención, con un pequeño resumen. Así que espero que os guste y a por ellos. Bienvenidos al CM Tournament, el primer torneo español oficial después de que empezara la Season 5 o la Season 6. Un torneo, la verdad es que a nivel amateur, aunque con un equipo que tenía un jugador a nivel profesional, pero bueno, la verdad es que para ser el primer torneo, como estamos viendo aquí, teníamos un enfrentamiento directo entre Gremio del León y Shining Blood. Dos equipos que, como estáis viendo, empezaron muy fuerte, empezaron con muchísima igualdad. Un equipo, los cuales, bueno, a ninguno de los dos conocíamos a los dos equipos como tales y la verdad es que la sorpresa fue bastante grata. Como vemos, toda la partida iba muy igualada. Ningún equipo conseguía ponerse por delante del marcador de forma contundente y quizá los objetivos secundarios eran los que iban a marcar esta partida. Vemos como el equipo de Gremio del León sí que se mantenía un poquito más firme en cuanto a control de mapas, pero Shining Blood no se quedaba atrás y conseguía los objetivos secundarios que les permitía seguir pujando por la victoria. Como vemos, aquí tenemos, por ejemplo, una de las teamfights más interesantes en las cuales Usain era muy importante puesto que la puntuación se iba alejando y como vemos, el equipo de Shining Blood intentaba hacer Usain, al final se hacía con él y encima conseguía doble base. Al final, una partida bastante equilibrada, la cual Shining Blood se alzó por una remontada espectacular y dio lugar al 0-1 en el marcador. La segunda ronda también fue algo espectacular. El equipo de Shining Blood empezaba la partida con la ventaja de que sabían que solo necesitaban una victoria para pasar a la semifinal. El equipo de Gremio del León quizá pecó un poco de falta de experiencia ante estas situaciones, pero aún así, como estáis viendo, empezó de una forma contundente consiguiendo mucha victoria que sí que es cierto no supo mantener al comienzo de la partida. El Gremio del León seguía intentándolo, seguía, digamos, intentando meterse en la partida y aquí posiblemente encontremos el fallo que impidió que Gremio del León luchara por ese empate. No sabemos cuál fue la decisión, pero intentaron hacerse el lore de una forma muy temprana sin tener un control de mapa contundente y eso lo que permitía era que los chicos de Shining Blood tuvieran ese control de mapa que Gremio del León no podía obtener, además de eso, de conseguir los puntos porque la defensa era bastante sencilla y de ganar las teamfights ya que estaban en superioridad numérica. Nada más que decir de esta partida, ambos equipos estuvieron a un nivel muy bueno, ambos equipos dieron un buen espectáculo en el streaming y la verdad es que Shining Blood se colocó con el 0-2 en el marcador. Pasamos a la siguiente partida, GG Easy contra Fatal Fantasy, una final anticipada, lo que muchos decían que era una final anticipada. GG Easy tenía un componente que quizás lo que estamos viendo ahora es la estrategia o digamos la jugada del partido, esto determinó esa partida y si queréis podéis volver atrás y volver a verla. La partida comenzaba muy frenética y vamos a hacer hincapié en esa jugada, el equipo de Fatal Fantasy hacía un focus perfecto hacia Posi, el jugador profesional de este torneo, el cual hacía gala de su skill, de su habilidad personal y conseguía zafarse un poco de ese focus tan contundente. La cosa es que si no llega a ser gracias a Zaleri que metió un portal exquisito para salvar a su compañero y después consiguieron remontar la jugada, digamos que si no llegan a salir esa coincidencia de habilidad y de suerte con ese portal, seguramente no estaríamos viendo ante una partida tan desigual en marcador. Como veis, partida que fue muy rápida, mucha contundencia por parte de GG Easy, que rápidamente dio lugar a la segunda partida y con un 1-0 en el marcador, digamos que el equipo de Fatal Fantasy intentaba hacer un poquito más de focus a Posi, sabiendo del peligro que tiene este jugador. Digamos que no era de las mejores estrategias, porque cuando estás haciendo el focus a una persona, o eres consciente de que hay otras cuatro, que pueden estar o bien protegiéndolo o bien haciendo otras cosas por el mapa. Y la cosa es que se centraban mucho en hacer un focus a Posi, mientras que el resto del equipo, mientras que Posi únicamente con un protector que tenía, intentaba azafarse, como estamos diciendo, de todo ese daño y a la vez el equipo cumplía objetivos secundarios, como son apoyar en las teamfights, como son capturar mapas. La verdad es que Fatal Fantasy lo hizo francamente bien, pero la contundencia fue demoledora por parte de GG Easy. Y una vez que empezaron a controlar el tema de las teamfights y el tema de las bases que querían defender, fue simplemente un pequeño paseo para los chicos de GG Easy. Aunque Fatal Fantasy tuvieron esa mala suerte de encontrarse con, digamos, el equipo más potente del torneo en la primera ronda. Sin duda Fatal Fantasy dará muchísimo que hablar, porque tiene una composición de equipo muy buena, e hicieron bien las rotaciones, la mala suerte fue esa, que jugaron contra GG Easy en la primera ronda, pero Fatal Fantasy tiene muchísimo potencial. Como hemos podido ver en algunas de las teamfights, el equipo sabe recomponerse bastante bien, el equipo sabe hacer bien las rotaciones, el equipo sabe intentar defender bien los puntos, y lo más importante es que cuando tienen que hacer un focus, aquí volvemos a hacer hincapié en que el focus quizás al jugador con más experiencia en este tipo de situaciones no es el más adecuado, pero el equipo de Fatal Fantasy demostró que tenían muchísima experiencia, y que seguramente si continúan en ese ritmo veremos un Fatal Fantasy mejorado en la siguiente edición. En cuanto a GG Easy, al final se hacen el lore, terminan ganando partidos y se colocan con un 2-0, y ya teníamos la primera semifinal del CM Tournament. Después teníamos una de las partidas que más nos gustó por el símbolo, por lo que significaba, por decirlo de alguna forma. Los chicos de Por Determinar se encontraban en una situación en la cual solo tenían 4 jugadores disponibles. Tuvieron que llamar a una persona al azar, una persona que no había tenido contacto con ellos, y nosotros permitimos de forma excepcional que pudieran jugar más que nada por no estropear la experiencia del resto de juegos, componentes de Por Determinar. Eran jugadores que habían estado trabajando duro durante una semana, y que por culpa de personas que no querían jugar, o por motivos extra oficiales, no pudieron, y nosotros no íbamos a impedir que esta gente pudiera participar de esta forma. Tomamos esa decisión, la verdad es que Totenso estaba a un nivel muy superior que los chicos de Por Determinar, y aún así estos consiguieron hacer un buen papel. Nos quedamos con la perseverancia, las ganas de jugar un torneo sabiendo, bueno, ante las adversidades, nos quedamos con eso de Por Determinar. Nos quedamos con lo de que era un equipo que sabían a lo que se enfrentaban en caso de jugar, en la situación en la que estaban actualmente, y aún así hicieron sin miedo a ningún tipo de repercusión, ni miedo a los comentarios que se podían hacer, o sea, la verdad es que nos quedamos con eso. Lo agradecimos muchísimo, y la primera partida, pues la verdad es que empezaba muy bien el equipo, empezaba pues dentro de lo que cabía, mantenía muy bien algunas bases, intentaban hacer objetivos secundarios, la verdad es que Totenso en esta situación era una apisonadora, y quizá tenían un poquito más de experiencia que ellos, pero la partida pues estaba, digamos, con ese hándicap de los chicos de Por Determinar, al final Totenso se alzaba con esa victoria y colocaban el 0-1 en el marcador. Luego aquí tenemos la segunda ronda, quizás una de las rondas que más tristeza nos causó, ya que al comienzo de esta, pues nos dimos cuenta, o un poquito más avanzado, de que el equipo de Por Determinar, además de llevar un hándicap de una persona a la cual no habían, bueno, acababan de conocer prácticamente, era la primera partida que jugaban juntos, nos encontrábamos con que esa persona se quedaba AFK en base y no quería jugar debido a, pues suponemos que, suponemos no, se supo por la presión social que estaba recibiendo en esa situación, mucha gente, digamos, estaban hablando de cosas que no se deberían de hablar, sobre todo cuando es una situación extrema, y yo desde aquí critico todo eso, ¿vale? No defiendo para nada los comentarios que algunas personas hicieron en streaming, ya sea por la build que utilizaba, ya sea por la habilidad del jugador, para nada lo defiendo, es más, en ningún momento me gustaría encontrarme con esa gente así, pero bueno, la verdad es que al final por Determinar, 4 contra 4, Tottenso se dejó un jugador AFK para hacer ese 4 contra 4, o sea que la verdad es que muy buena decisión por parte de los chicos de Tottenso, se agradece muchísimo, y fue un pase bastante sencillo para los chicos de Tottenso, que se convertían en el siguiente semifinal. Después teníamos la semifinal, como hemos estado pudiendo ver, entre Shining Blood y Gigi Easy, la verdad es que un equipo que había demostrado que estaba bastante fuerte, como los chicos de Shining Blood, se enfrentaban a los favoritos del torneo a Gigi Easy, vemos como el equipo rápidamente de Gigi Easy conseguía un control de mapa en Martillo Celestial, un mapa bastante complicado, del cual seguramente los jugadores eran de los que menos habían jugado, pero la contundencia de Gigi Easy era demoledora, era un equipo que sabía cómo hacer las cosas claramente, y aunque solo tuvieron un jugador profesional en su haber, la compenetración que había en cuanto al equipo era bastante brutal. En cuanto a Shining Blood, aquí sufrieron un poquito de camp respawn, que es quedarte en el respawn para evitar que el equipo sufra un tipo de remontada, y aún así, los chicos de Shining Blood consiguieron romper esa brecha que les habían hecho, ese muro que les habían hecho en la entrada del respawn, y consiguieron, digamos, salir de esa zona e intentar introducirse un poco más en la partida. Como vemos, nada era suficiente, al final Shining Blood caía con contundencia, se colocaba la primera partida para los chicos de Gigi Easy, vemos que el marcador, digamos que no hace honor a lo que vimos en la partida, tampoco fue una estompeada tan abultada, el equipo parece que, viendo el marcador, parece que Shining Blood no hizo nada, pero en realidad sí que estuvo haciendo lo que había dentro de sus posibilidades, lo que le permitía hacer Gigi Easy, y la verdad es que lo hicieron bastante bien, y suponemos o pensamos que con más experiencia pueden plantarle cara a este equipo. Pasábamos directamente a la segunda ronda, 0-1 para los chicos de Gigi Easy, el ganador se colocaba como primer finalista del CM Tournament, y veíamos una partida en la cual los chicos de Shining Blood tenían que forzar el empate de la forma que fuera necesaria, y por ello quizá jugaron un poco más al extremo, un poco más al límite, cosa la cual aprovecharon los chicos de Gigi Easy para comenzar con teamfights demoledoras, con teamfights en las cuales terminaban ganando por superioridad numérica, y eso permitía coger un control de mapa superior, coger un poco de ventaja en cuanto a superioridad numérica en todas las batallas, y además permitía a los jugadores jugar con un poco más de tranquilidad. La partida iba avanzando, Gigi se conseguía un control de mapa, Shining Blood era, digamos, le costaba un poco el meterse en la partida, el hecho de intentar coger un poquito de control de mapa, no conseguía hacer teamfights, esto es muy importante, no conseguía hacer las teamfights con igualdad en miembros de grupo, lo que les perjudicó bastante era el hecho de que todas las teamfights eran en inferioridad numérica, y eso lo aprovechaban muy bien los chicos de Gigi, si sabían que cuando eran uno más tenían muchísimas ventajas para ganar la partida, o para ganar la teamfight en este caso, y lo aprovechaban muy bien, y eso pues digamos que les perjudicó bastante, y quizás a Shining Blood un regroup, un regroup, digamos, aunque hubieran perdido 5 segundos para hacer ese regroup, pero les habría salido bastante, bastante mejor que el hecho de haber muerto en cuentagotas. Con esto nos colocábamos con el primer finalista, teníamos como primer finalista a los chicos de Gigi Easy, y nos encontrábamos ya en la semifinal número 2, donde Fatal Fantasy y Mundo contra Mundo, la primera, digamos, interacción que tenían en el torneo, ya que su partida de grupos no se jugó, porque el equipo de Mortal Fall no se presentó, la verdad, cosa que condenamos desde aquí, no nos gusta que la gente se apunte, pero luego no se presenta a los torneos, pero bueno, Fatal Fantasy y Mundo contra Mundo, jugaba contra Totenso, Totenso había tenido un partido bastante fácil en la fase de grupos, en la fase anterior, y ahora tenía que demostrar que realmente podía, digamos, trasladar ese potencial que había demostrado en la primera partida ante un equipo que había sido un poco inferior, y ya hemos explicado los motivos, pues ahora tenían que demostrarlo contra un equipo que realmente iba a ponerle las cosas bastante complicadas, como vemos el partido empezó muy, pero que muy emparejado, Totenso se venía un poquito arriba, porque veía que, aunque Fatal Fantasy era también uno de los equipos más fuertes del torneo, Totenso sabía que les estaba plantando cara, y estaban consiguiendo bastantes objetivos secundarios, como son las bases, por ejemplo, bueno, objetivo primario en este sentido, lo único que como Martillo Celestial, pues tiene el Martillo, tiene las bases y tiene la Thin Fight para conseguir objetivos, digamos que aquí el objetivo principal son las bases, el objetivo secundario es el Martillo, y ellos pues lo estaban haciendo francamente bien, en cuanto a los Martillos, eran, digamos, el equipo de Fatal Fantasy, quienes tenían, digamos, esa facilidad para la hora de enfrentar los Martillos, y luego tenemos algo que resaltar en esta partida, los chicos de Fatal Fantasy conseguían tener superioridad en cuanto a bases, pero no conseguían alejarse en el marcador, porque Totenso hacía una cosa que estaba bastante bien, en cuanto se veía por debajo en el marcador, rápidamente intentaba ganar las teamfights, rápidamente intentaba decolorear las bases, y Pingüino Peligroso era una de las, digamos, de los jugadores que más se resaltó en el torneo, por su rápida movilidad, por su rápida, digamos, toma de decisiones en cuanto a B, ya que tenían inferioridad numérica en cuanto a bases, cuando veía que el otro equipo se ponía en superioridad en cuanto a color, y como vemos, Pingüino Peligroso, pues también se movía hacia Martillo, porque era muy necesario conseguir ese objetivo secundario, ya que decoloreaba las bases que estuvieran del color contrario, y encima metía bastante daño dentro de la base, que permitía que al equipo defensor tuviera más facilidades a la hora de ganarla. Aún así, con el martillo lanzado, el equipo de Totenso lo pasaba un poquito mal en las teamfights, por ejemplo, en esta que estamos viendo aquí de medio, y eso permitía que Fatal Fantasy siguiera en el partido. Digamos que si tuviéramos que hacer, en ese momento anterior del martillo, una breve de ver quién era el ganador, habríamos dicho que Totenso, porque en ese momento se encontraban fantásticamente introducidos en la partida. El problema es que Fatal Fantasy conseguía que la toma de objetivos por parte de Totenso no fuera demoledora, no fuera determinante, y esto pues quizás era bastante importante. Aquí vemos como uno de los jugadores de Fatal Fantasy si iba a hacer una visita a las sierpes, y la verdad al final conseguía una ventaja a los chicos de Fatal Fantasy que posiblemente le darían la partida. Como vemos, las teamfights seguían siendo muy frenéticas, ambos equipos estaban luchando por una plaza en esta primera final del CM Tournament, y ambos equipos no estaban dejando nada en el tintero a sabiendas de que había una segunda ronda por jugarse y posiblemente una tercera. Como vemos aquí, el equipo de Totenso al final conseguía recortar una cantidad asombrosa de puntos que pues eso les seguía dejando dentro de la partida, y aún así a falta de dos minutos más o menos de la partida los chicos de Fatal Fantasy decidieron que hasta aquí habían llegado, que tenían que meter la siguiente marcha para intentar que Totenso no llegara al último minuto de la partida con posibilidades reales de ganar la partida. Aquí había una diferencia de 100 puntos, fijaros, 100 puntos a diferencia de, o sea, a falta de dos minutos para terminar una partida. Es una puntuación bastante recortable si tienes un control de mapas excelente. El problema es que los chicos de Fatal Fantasy hacían muy bien las defensas en las bases y sobre todo en, digamos, en estos extremos los cuales pues requieres de una mente bastante fría, ¿vale? De una toma de decisiones más, digamos, más a tener en cuenta que en recién entrada la partida y al final pues eso permitía que los chicos de Fatal Fantasy consiguieran el 1-0. Nos llevamos directamente a la segunda ronda donde Fatal Fantasy mundo contra mundo pues se colocaba con un 1-0, tenía esa ventaja en el marcador, veíamos otra vez una igualdad de puntos asombrosa y veíamos que ahora Fatal Fantasy conseguía una ventaja por encima de Totenso que no era muy abultada pero que sabíamos que podía ser determinante ya que en la primera partida lo había sido. Aún así los chicos de Fatal Fantasy quizás se confiaron un poco y permitieron que Totenso se introdujera en la partida de una forma bastante abultada o de una forma bastante contundente. Los chicos de Totenso sabían que necesitaban de ese empate para tener una opción, una oportunidad de jugar esa final y esa oportunidad pasaba por ser bastante contundentes en las teamfights, pasaba por que Pingüino Peligroso consiguiera completar todos los objetivos que se propusiera y Pingüino Peligroso la verdad es que fue muy determinante en la partida porque volvió loco a los chicos de Fatal Fantasy. El Cif tenía mucha movilidad, sabía en qué momento tenía que ir a decapear, sabía en qué momento tenía que ir a apoyar a los compañeros y eso al final termina determinando la victoria en una partida. Como estamos viendo nos acercábamos a los últimos segundos los cuales ya eran imposibles para remontar por parte de Fatal Fantasy y Totenso lo había hecho muy pero que muy bien durante esta partida y se quedaba pues digamos a un punto de alzarse con esa victoria y de llegar a la final. Así que nos encontrábamos con un 1-1 el primer empate del torneo y nos encontrábamos con digamos una de las partidas sensaciones del torneo. Íbamos a ir al desempate y la verdad es que el desempate no dejaría con ganas de más show a nadie porque fue una partida espectacular que veremos a continuación. Empezaba la partida 1-1 el equipo que ganara sabía que se colocaba en la final el equipo que perdía sabía que había remado hasta la orilla para nada y eso lo tenían en cuenta los equipos Fatal Fantasy conseguía bueno empezaba consiguiendo una de las bases y consiguiendo esos puntos que ya hemos dicho que pueden llegar a ser determinantes por muy pequeña la cantidad que sea pero Totenso era muy contundente en las teamfights sabía a quién podían hacer daño sabían a quién debían de hacer daño y lo intentaban lo único que Fatal Fantasy en el tema de las defensas lo hacía francamente bien aunque su negromante caía ellos seguían con contundencia las teamfights intentando defender a sus componentes de equipo intentaban lo que fuese posible para intentar o por lo menos no perder esa ventaja que habían conseguido en un early tan temprano aquí teníamos un duelo bastante interesante entre oscurador y pingüino peligroso ambos tips habían dado muchísimo que hablar durante todo el torneo ambos tips habían sido bastante determinantes según qué situaciones de referencia a sus equipos y aquí teníamos el duelo directo entre los tips íbamos a ver que el que más tuviera el que más mente fría tuviera y el que mejores decisiones tomara pues iba a conseguir que su equipo tuviera una ventaja veíamos que pingüino peligroso no tenía las mismas facilidades que les habían dado otros equipos y aquí estaba siempre marcado estaba siempre controlado y eso permitió que Fatal Fantasy en esta partida consiguiera una ventaja muy abrumadora en una fase tan temprana de la partida como no habíamos visto perdón en las anteriores conseguía meterse con 100 puntos de ventaja que podían ser muy determinantes sobre todo en una partida en la cual cuando llegas a 350 puedes hacerte uno de los líderes y bueno el líder contrario obviamente y con ese líder ganar la partida lo que hacía Viento Tenso era conseguir paralizar la suma de puntos intentar ganar teamfights poco a poco y esto pues seguramente les dio un poco más de tiempo para intentar acercarse en el marcador el problema que estamos viendo aquí es que los chicos de Fatal Fantasy no terminaban de ser contundentes en las teamfights no protegían muy bien a su nigromante y este sufría la ira de todos los componentes de Totenso en cuanto tenían un focus bastante libre pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que Fatal Fantasy en ningún momento decayó en cuanto a composición de equipo siempre tenía claro que si fallaban en un objetivo tenían que cumplir otro que no iban haciendo locuras intentando ganar teamfights imposibles y que estaban muy bien ordenados en cuanto a estrategia de equipo veíamos que los chicos de Fatal Fantasy conseguían su primer tricap en la partida un tricap que iba a ser muy importante aún así Totenso se había colocado a 40 a 50 puntos de diferencia cuando habíamos visto que estaban a una ventaja que les perjudicaban 100 puntos Totenso seguía metiéndose en la partida seguía intentando ganar las teamfights pero Fatal Fantasy cada vez conseguía más ventaja y cuando consigues un tricap y encima estás intentando ganar las teamfights o que el equipo rival no puede decolorear las bases porque no puede ganar esas teamfights digamos que eso te da muchísima moral y sobre todo en un mapa como estábamos diciendo que en cuanto llegar a su límite podías optar a hacerte un líder como veíamos Fatal Fantasy empezaba a puntuar empezaba con ese tricap a conseguir más ventaja ya eran 116 puntos o 117 puntos los de ventaja y que les permitía pues seguir aumentando esa puntuación para en el caso de que los chicos de Totenso que seguramente podían hacerlo podían recortar puntos pues en el caso de que Totenso hiciera eso ellos tuvieran un colchón bastante importante para permitirse esa digamos pérdida de control de partida al final Fatal Fantasy conseguía más ventaja en el marcador intentaban pues los chicos de Totenso empezar a tirar puertas veíamos a Pingüino peligroso rompiendo la puerta en el caso de llegar a esos límites de 350 hacer un rusheo al líder para intentar matarlo y ganar en extremis la partida pero los chicos de Fatal Fantasy conocían de esa posibilidad y lo que querían era impedir que llegaran a ese límite lo único como vemos aquí Oscurador lo hacía muy bien moviéndose para decolorear las bases e impedir que el equipo azul no tuviera ese límite de puntos mientras que sus compañeros de equipo en las teamfights pues terminaban ganando y consiguiendo cinco puntos de ventaja cada vez que estompeaban a un rival que aumentaba la puntuación que con ese tricap que fue digamos demoledor para los chicos de Totenso pues conseguían lo que necesitaban para llegar a la final ¡Gracias! ¡Gracias! y llegamos finalmente a la gran final del CM Tournament donde Fatal Fantasy había conseguido ese puesto dignamente había conseguido esa posibilidad de ganar el CM Tournament con una espectacular semifinal GG Easy lo había tenido muchísimo más fácil a la hora de ganar las partidas ya que su contundencia había sido demoledora entonces nos encontrábamos con un equipo que era bastante equilibrado bastante regular en cuanto al control de mapas con GG Easy que era un equipo demoledor un equipo explosivo un equipo que en cuanto conseguía un poquito de ventaja no la soltaba para nada y eso permitía a su equipo el tener ventaja en muchos aspectos de la partida veíamos como intentaban hacerle un focus a Posi como Posi el negromante quizá uno de los mejores negromantes que ha dado este juego se defendía se defendía muy bien de esa embestida al final terminaban matando como estamos viendo aquí a Gusmi lo que permitía que no tuvieran ese cierto support y obligaba al equipo a replegarse si no querían caer uno tras uno y empezar a perder la teamfight a un tiempo tan temprano aquí a tener en cuenta como estáis viendo en el marcador eran los chicos de Fatal Fantasy y los que habían encontrado un poco de ventaja en el early game de la partida habían conseguido una de las bases estaban intentando hacer unas buenas teamfights incluso habían matado a Posi pero de repente el equipo de Gigi Easy empezó con mucha contundencia empezó con mucho control de mapa lo que no habían hecho en el resto de las partidas que era el intentar defender las bases con uñas y dientes pues lo estaban haciendo en esta dejaban a Zaleri que se enfrentara o que defendiera las bases como veíamos Zaleri con muchísima habilidad intentaba evadir lo que venía siendo todo el focus por parte de los rivales teníamos a Blackjer que defendía muy bien a su compañero Posi también se acercaba para defenderlo y esto decía mucho del equipo de Fatal Fantasy porque estaba poniendo en ciertos apuros a los chicos de Gigi Easy pero quizá no fue suficiente porque era demoledor y el hecho de que no consiguieron matar a Posi en muchos aspectos de la partida era un punto a tener en cuenta porque cuando estás haciéndole un focus entre cuatro personas a un jugador y es imposible de matar eso te desmoraliza muchísimo y sobre todo cuando estás en una final y sabes que cualquier fallo o cualquier acierto es determinante como veíamos el equipo de Gigi Easy se alzaba con un tricapa muy temprana situación muy temprana de la partida y no lo iba a soltar hasta estos momentos en los cuales podía permitírselo perfectamente era un marcador demasiado abultado para hacer una final pero es que el equipo de Fatal Fantasy no encontraba ese punto de suerte que quizás necesitan los equipos campeones para matar en cuanto haces un focus a una persona y seguramente volvemos a lo mismo la experiencia de Posi en este tipo de situaciones la experiencia de un jugador que está muy acostumbrado a que le focusen de diversas formas y de diversos colores pues le permitió el tema de defender un poquito más el hecho de tener a tres jugadores haciéndole daño en una simple partida entonces nos encontrábamos ya en la segunda partida Gigi Easy había conseguido el 0-1 y se le había dado bastante bien el martillo celestial como habíamos visto en la semifinal la verdad es que esto tenían que tenerlo en cuenta los chicos de Fatal Fantasy que empezaban de una forma no tan buena como en la primera partida porque empezaban perdiendo teamfights y encima perdiendo control de mapa y Gigi Easy tenía puesto como objetivo el terminar la partida lo antes posible o por lo menos acelerar la puntuación del marcador para evitar que Fatal Fantasy mundo contra mundo tuviera la oportunidad de meterse en el mapa porque habíamos visto que este equipo en cuanto se metía un poquito en cuanto te metía un poquito la patita para entrar en la partida te ponían las cosas muy complicadas veíamos como las teamfights pues terminaba ganándolas los chicos de Gigi Easy porque lo hacían francamente bien y encima Fatal Fantasy cometía digamos el error de no tener claro qué objetivos tomar teniendo dos bases libres se centraba mucho la teamfight en la base de medio la cual estaba bastante bien protegida por los chicos de Gigi Easy y la verdad es que esa movilidad que podía ofrecer a lo mejor Zaleric o incluso Kacer que lo estaba haciendo francamente bien contrarrestaba mucho la que estaban teniendo los chicos de Fatal Fantasy y aún así conseguían lo que estábamos comentando antes los chicos de Fatal Fantasy conseguían introducirse en la partida conseguir doble cap ponerle las cosas complicadas a Gigi Easy y parecía que podían remontar la partida pero rápidamente los chicos de Gigi Easy digamos que tomaron cartas en el asunto y empezaron ya con una marcha más a intentar frenar el entusiasmo que le ponían los chicos de Fatal Fantasy y cuando aquí hay algo muy a tener en cuenta y es que cuando estás con tu equipo y estás en tu mejor momento que estás viendo que tienes la posibilidad de remontar que estás haciendo las cosas francamente bien pero de repente pues pierdes un objetivo gracias a ese objetivo el otro equipo consigue ponerse un poquito por delante conseguir un poco más de ventaja pues eso provoca digamos que haya un poquito de falta de entusiasmo ya en la partida de falta de esperanza los chicos de Fatal Fantasy lo habían hecho francamente bien lo habían hecho muy bien en esta segunda partida pero quizás se habían digamos dejado de llevar por ese entusiasmo y no había tenido en cuenta que habían objetivos secundarios y que los iban a necesitar ya que si encima que el equipo de Gigi si estaba a un escalón superior y le permites que juegue con esa comodidad pues las cosas se complican muchísimo más sin más el equipo de Gigi si se quedaba campeón de esta primera CM Tournament en Fatal Fantasy como subcampeón y esto pues permitía o impedía que el equipo de Gigi participe en la siguiente edición y nos habían dejado un torneo muy guay así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau! 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 Chau!